Hola amigos, acabo de volver de la manifestación que en principio estaba convocada por Vox y por lo visto una hora antes la desconvocaron. Bueno, yo cuando llegué ahí no tenía conocimiento de que la hubieran desconvocado todavía y bueno, esta era una manifestación, como veis en el cartel que... que era al principio, como habéis visto en el cartel, que era contra la ley de la desmemoria democrática que quieren hacer estos socialcomunistas. Esta gentucilla que hay en el gobierno, que prefieren darse la mano con el brazo político de ETA que con los que lloraron a Miguel Ángel Blanco. En fin, ya sabéis. Y bueno, me he encontrado ahí gente muy cabreada, me he encontrado una señora bastante flipada y rara del tema del expediente Royuela que la tía estaba ahí con un cartel, oye, vamos, yo ni voy en contra ni a favor del expediente Royuela porque lo desconozco. Pero la señora esta quería por la fuerza ponerse ahí delante de las cámaras y que a ella no la moviera nadie. Bueno, lo vais a ver bien porque... porque oye, mira, si tú estás en un acto que no está organizado por ti y que los que lo organizan no son tus amigos, ¿qué derecho tienes tú a ponerte ahí al lado del tío que está hablando con tu publicidad, con tu rollo? Bueno, por eso yo diría que la gente... hay en el expediente Royuela este, aparte del fumao, del psicópata, hay mucho fanático y mucho flipado. Bueno, volviendo al tema de la manifestación, he hablado del expediente Royuela porque es que lo vais a ver ahora, que es que la tía estaba ahí... Bueno, en fin, pues eso, he ido ahí, he grabado, he visto como la policía apartaba a la gente, bueno, lo juzgáis vosotros mismos ahora cuando lo veáis y bueno, vais a ver ahí un poquito de confusión que había. Luego de repente ha venido el chino Chen, el hombre este que tiene el bar con todo y las cosas de Franco y tal. En mi opinión es un tío con muchas pelotas, de hecho debe ser el tío con más pelotas de España porque es un tío... Bueno, ya le vais a ver cuando está a mi lado, que le debí el teléfono a un amigo para que me grabe, es un tío que debe pesar cuarenta y pico kilos, que tiene un bar lleno de cosas de Franco y tal, está solo, ese tío seguramente esté solo muchas veces, a ese tío cualquiera le puede hacer daño y yo creo que está un poco... al final Franco es una cosa del pasado, está pasado en moda realmente, ¿no? Los únicos psicópatas que quieren hacer que vuelva el pasado son esta gentuza de izquierdas que quieren volver a la guerra civilismo y quieren volver a enfrentar a la gente y al final lo van a conseguir. Pero, bueno, el chino Chen este es un tío bastante majete, con su movida ahí de su bar de Franco, pero es un tío muy muy educado y muy majete. Y bueno, también me encontré a José de Decisión Radio, José Antonio, estoy hablando ahí un ratillo con él y bueno, os dejo el vídeo para que veáis. Venga, un abrazo a todos. Hola, amigos. ¡Viva España! Hola, amigos. Estoy llegando al Congreso de los Diputados, que hay una protesta. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Ahí, ahí. Nada, estoy llegando al... Gracias. Buenos días. Estoy llegando al Congreso de los Diputados, que hay una protesta convocada por algunos partidos políticos de derechas. Bueno, concretamente por Vox. ¡Viva España, chicos! ¡Arriba España! ¡Vamos! Bueno. Me he venido sin el escudo hoy. A ver si la policía no me reconoce y no me echan. Supongo que si tengo alguna orden de alejamiento contra alguien, ese alguien no estará aquí hoy en el Congreso. Así que, aquí estamos. Tiene pinta de que va a haber bastante gente, porque hay bastante policía. Aunque la policía, ya sabéis que en las manifestaciones de derechas no tiene que actuar. No tiene que hacer nada, porque nosotros no quemamos contenedores y no rompemos un mobiliario urbano. Pero el caso es que hay un equipo de televisión española, hay un escenario, que lo veis ahí al fondo. Bueno, me está llamando un amigo. Ahora seguimos. Este es el escenario que hay aquí montado. Supongo que es el escenario de las televisiones oficiales que van a aprobar la famosa ley de memoria democrática. En fin. Bueno, la policía ya nos está pidiendo que nos vayamos de aquí. Así que, pues nos vamos a ir enseguida. Nos vamos a ir enseguida, o cuando nos pidan que nos vayamos. Porque de momento, parece que no me han dicho nada. Lo que tiene es venir sin el escudo, que pasa es más desaparecido. Bueno, ahí hay unos bonitos sofás en los que supongo que se irá a sentar algún político importante para que lo entrevisten. Bueno, al final estoy por aquí. Y no nos han conseguido sacar. Hola amigo, ¿cómo estás? Y la gente se está quejando mucho de que no les dejan estar aquí sentados. Me voy a sentar aquí porque supongo que la policía empezará a intentar echarnos a todos. A ver qué pretextos utilizan para intentar echarnos. Como veis, estamos aquí sentados pacíficamente. No, no, no. ¿Qué? 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 ¡Gracias! Pero ¿qué están haciendo? Está bien, la multa está bien, lo que están haciendo ellos está bien, no tiene multa eso. ¡Eso, eso no tiene multa! ¡Eso no tiene multa! ¡Eso no está bajando para abajo! Vamos a ir bajando para abajo. Bajando para abajo significa que si hay una cuesta abajo, pues hay que bajar. Pero si a nosotros no nos da la gana bajar para abajo, pues nos quedamos aquí sentados y nos bajamos. Vamos a ir bajando para abajo o vamos a ir subiendo para arriba. Bueno, yo como no llevo ninguna bandera de España, ni el escudo, ni nada, no soy sospechoso de ser ni de izquierda ni de derecha. A menos que los policías que hay aquí me reconozcan, que seguramente alguno me reconocerá. Hay que ir a su zona, ¿vale? Hay que ir a su zona, ¿vale? Hay que ir a su zona. Pero bueno, a ver, empiezan con lo de caballero, por favor. Empezarán seguramente en un ratito a decir que si no nos vamos, que nos multan por desobediencia, tal y cual. Bueno, el rollo de siempre. Así que esperemos un poquito más a ver si la policía actúa como casi siempre. O si actúa como cuando los de izquierdas a veces hacen cosas, pero como son más violentos y como son, digamos, menos domesticables, lo que hacen es que prefieren no identificar a los violentos y, bueno, ya está diciendo este señor que nos va a pedir la documentación. Bueno, ya están amenazando con pedirnos la documentación, por si acaso nos tienes que proponer para una sanción. Bueno, a ver por qué nos quieren sacar de aquí. Estamos en silencio, no estamos haciendo nada, con mascarillas, algunos y otros sin mascarilla. Bueno, parece que quieren evitar que alguien pueda abuchear a alguien, que alguien pueda decir algo. Entonces, como no quieren que salga en la tele, está aquí el escenario y tal de Televisión Española, como veis ahí. Claro, si hay alguien aquí hablando mal del socialista de turno que esté en este escenario recibiendo una entrevista, pues claro, el gobierno queda mal. Eso no queda bonito en la tele. Que estén entrevistando a alguien que esté echándose flores y que el pueblo, que la gente de aquí, estén diciéndole Oye, felón de la Moncloa, eres un mentiroso. ¿Por qué no dimites o por qué no te vas al cine? Pues eso, la policía nos está coaccionando ahora para sacarnos de aquí. Bueno, a ver cuánto tardan en echar a todo el mundo porque lo van a conseguir, eh. A base de amenazas, al final a base de amenazas lo van a conseguir. Ya se han conseguido llevar a la mayoría de la gente. Y bueno, y me acabaré yendo yo también porque la mayoría de la gente está ahí. Mirad quién viene. El chino Chen. Este hombre, este es el tío que más pelotas tiene de toda España. El chino. El chino. El chino Chen. El del bar. Qué grande. Ya llevo aquí mucho tiempo. Amigo. Un pozo de televisión. Hacé en directo, Chen. ¿Qué haces, tío? ¿Cómo estás? Bien, señor. Sabes que eres el tío con más pelotas de España, ¿no? No. Hay mucho, todo. Mira. Con más pelotas hay mucha gente. Pero es malo. Este sistema machaca a la gente que mantiene este país. La gente de los huevos. La gente que tiene huevos. Y los políticos con poder están jodiendo a la gente que tiene huevos. Quiere intentar cortar huevos que la gente que tiene. Eso es malo. Yo digo eso porque tú arriesgas mucho más que toda esa gente que dices. Además, eres más pequeño. Sí. Pero no es lo mismo hacer lo que haces tú que hacer lo que hace cualquier otro. Lo tuyo es más complicado y arriesgas mucho más porque la gente te ataca más fácilmente. Vale. Me ataca por tamaño más fácil porque si nosotras deja esto, lo que no es el país. Al final lleva el sistema comunista. El sistema comunista obliga a la gente a comer la mierda, trabajar como animal, vive como animal. Yo prefiero muerlo antes de esa mierda de dictadura comunista. Por eso luchamos para que nosotros vivimos como humanos, como una persona. Se vive como un animal. Prefiero muerlo antes. Por eso luchamos por mí y por toda la gente que vive aquí. Yo quiero justicia. Quiero la libertad. Y no como ellos dicen, democracia como ellos que marcan. Todo derecho para ellos y democracia para nada. O sea, para acá hay un puerto, obligaciones y jodernos. Así es. Gracias, amigos. Vamos a cortar esto un poquito. Bueno. Me voy para abajo. Aquí ya no queda nadie. La policía ha conseguido echar a todo el mundo. Parece ser que Vox ha desconvocado la concentración. No sé por qué. No sé si es que no se querían juntar con otros manifestantes que venían. Que fueran más de la derecha más a la derecha que Vox. Que no quiero decir nombres. Y bueno. Ahora me enteraré. Porque la verdad es que he venido con la idea de que esto era algo de Vox. Ya que lo vi en el canal de Vox de Telegram. Pero a la gente de Vox no les vemos aquí. Tiene que situarse. Vale. La policía amablemente nos dice, de momento amablemente, que nos pongamos al otro lado de la valla. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Pues no sé. Muy poca gente para lo que yo creía que iba a ser esto. Muy poca gente. Así que ahora seguimos. No sé por qué es lo que vamos a hacer. No sé por qué. No sé por qué. En esta última campaña hemos recogido el que hay que pedir firma. Para que nos abueve la secretaria ley de memoria democrática. que hemos entregado esta mañana en el registro del Congreso y los titulados. Si no nos unimos todos, los gobernados con la ley histórica van a intentar distribuir y manipular la historia. Gracias. Muchas gracias a todos los buenos españoles que han venido esta tarde calurosa a decirle a este gobierno que va de la mano de la ETA que no a la ley de memoria democrática. ¡Sí! Tenemos que informar el lamentable suceso de que la delegación del gobierno nos ha engañado vilmente porque hemos pedido concentrarnos en frente de la soberanía popular. Pero ahí solo hay sitio para la ETA. ¡Los españoles somos apartados del centro de la soberanía nacional! ¡Los españoles somos apartados del centro de la soberanía nacional! Tenemos que ser conscientes, los españoles, de que ahora mismo quien marca la hoja de ruta de este gobierno, el que da las instrucciones a las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no es la soberanía nacional, ¡es la ETA que está impetida! ¡Bravo! 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 Por lo tanto nos sentimos muy decepcionados con esta maniobra totalmente inapropiada para un Estado de Derecho como es pedir la concentración donde la pedimos y que nos hayan desplazado a un sitio irrelevante desde un punto de vista de la visibilidad. Pero eso a nosotros nos da todavía más moral porque no se puede caer más bajo que sean los representantes políticos de una banda terrorista los que impongan las leyes bajo las cuales tenemos que vivir los españoles. Eso es una aberración jurídica e histórica y es absolutamente intolerable. Por lo tanto los cientos de personas que estamos aquí reunidos tenemos que ser catalizadores de la indignación que sufrimos ante este abuso por parte de la delegación del gobierno que nos ha engañado una vez más. Da verdadera vergüenza que en esa delegación del gobierno se nos haya estafado porque el derecho de concentración es un derecho fundamental y estamos viendo como poco a poco se van acortando nuestros derechos porque al final lo que se acaba es la imposición del relato de precisamente personas que a lo largo de su vida no han actuado de forma noble. La gente está aplaudiendo porque este hombre acaba de decir ahora mismo que si nosotros fuéramos de izquierdas no les habríamos hecho caso a la policía y no nos habrían movido de donde estaba convocada la manifestación que es ahí arriba. Y que como nosotros no tiramos piedras ni quemamos contenedores por eso estamos aquí pero yo creo que eso al final va a ser un error y aquí tenemos a una loca del expediente Rayubalá. Por favor déjenme en paz, déjenme en paz, déjenme en paz, déjenme en paz, libertad de expresión, libertad de expresión, por favor, ya. ¡Fuera, fuera, 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 fuera no se llevan a esta señora espero que lo hagan con tranquilidad no digo lo de loca del expediente rolluela lo ha dicho porque tenía pinta de exaltada pero hoy es a lo mejor no es una loca de lo retiro bueno lo han quitado en medio y ya está de la asociación de reconciliación y la verdad histórica y realmente me he dedicado a hacer una ley de memoria democrática quieren tirar abajo dentro de lo que es una un recibir la historia desde un punto de vista absolutamente de rato lo que lo que estoy viendo aquí es la gente bastante bastante dividida hay gente que está pobre del expediente rolluela que son cuatro o cinco por aquí exaltados otros que van por un tema otros que van por otro otros que no están de acuerdo con el discurso y se cabren o se van un relato único que evite la crítica un ambiente está enterrado para los que habláis inglés mira el micro tan bonito que me he encontrado aquí y el amigo tan guapo que sujeta al micro que grande José bueno esta gente sigue hablando hace un calor aquí terrible hemos visto varios episodios de gente cabreándose los unos con los otros muy poquita gente como veis algo que se esperaba por lo que os comenté antes de la desconvocatoria de Vox aunque me ha dicho un amigo José de Decisión Radio que no es una cosa rara lo que ha pasado porque ahí hay gente hay gente de Vox que está hablando así que no tengo ni idea del lío que hay aquí montado pero bueno me enteraré bueno eso es lo mejor que han dicho viva España o lo mejor que yo he escuchado aunque los temas de la memoria democrática desde luego tienen toda la razón del mundo estos quieren borrar la historia que a ellos les conviene que no se sepa y bueno aquí lo vamos a dejar